¿Qué es el proyecto 3D-CONS? El proyecto 3D-CONS es un proyecto que pretende desarrollar tecnología en materia de inversión 3D a escala real y con una diversidad de materiales, principalmente enfocado a edificación, tanto de obra nueva como de rehabilitación. También incluyendo dentro de edificación la edificación patrimonial o sobre todo la rehabilitación patrimonial. Es un proyecto financiado por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, que depende del Mineco, del Ministerio de Industria, dentro del programa estratégico 100, Consorcio de Investigación Empresarial Nacional 100, que es lo más bonito, y que está financiado por Fondo FEDER. La Unión Europea es uno de los financiadores del proyecto. Formalmente empezó en noviembre de 2014. La realidad es que los trabajos arrancaron en 2015, muy a principio de 2015. En noviembre, con formalizar el consorcio y empezar a conocernos y organizarnos, pues tuvimos suficiente. Y ha acabado en septiembre del año pasado. Se ha tenido un desarrollo de unos tres años y medio largos, cerquita de los cuatro. No ha llegado, pero cerca. Bueno, pues es un proyecto que, como ya os hemos dicho y os seguiremos diciendo, va sobre la impresión 3D. ¿Y qué aporta la impresión 3D al sector de la construcción? Principalmente tres cosas. Se mencionaba antes las palabras de Eduardo Torroja, pues este proyecto va sobre la forma. Porque lo primero que nos ofrece es libertad de forma. ¿Para qué queremos imprimir en 3D? Pues para que una máquina haga geometrías complejas, que hacer en obra e in situ es muy complicado, y que prefabricar no conviene. Principalmente porque van a ser un número de piezas o repeticiones bajo. También nos aporta industrialización. Porque evidentemente, cuando estamos hablando de impresión 3D, estamos hablando de que unas máquinas fabriquen objetos. Estamos industrializando y estamos reduciendo la probabilidad de error. Estamos mejorando el control de las calidades finales, el control de tiempos de producción, etc. Y si llamamos ya la figurita de la derecha, pues tenemos construcción customizada. ¿Qué es eso? Pues básicamente que, como tenemos libertad de forma, con un trabajo industrializado, que no requiere que lo hagamos en obra y los cortes se disparen, lo que podemos hacer es ir a adaptar la forma o lo que vamos a imprimir o lo que vamos a fabricar y colocar en un edificio a lo que el cliente o el equipo de arquitectura o de ingeniería necesitan o quieren desarrollar. He puesto estas tres imágenes, porque estas primeras son de la presentación que hicimos aquí hace unos cuantos años ya. Bueno, pues estas tres ideas de industrialización, libertad de forma y construcción customizada, hoy según la realidad, existen estos equipos, luego lo veremos. Esta forma, que aquí no se aprecia bien, pero es una figura que tiene dobles y triples curvas, tiene salientes, tiene centrantes, luego la veremos mejor en alguna otra fotografía. Hacerla in situ en obra hubiera sido complejo y, pues aquí podemos ir adaptando tamaños, geometrías, dimensiones, simplemente cambiando unos parámetros según un ordenador, lo que nos permite adaptar un diseño a la necesidad concreta de una obra. Entrando en el proyecto, el alcance del proyecto tiene principalmente tres áreas, las primeras son materiales, en las que trabajamos con materiales en base a cemento, en base a cal y en base a yeso. Y luego tiene una parte de tecnología, que lo más llamativo es la impresión 3D, son las impresoras, pero hay una parte muy potente de software también, de software para el control de estas impresoras y de software para la pata de diseño. Por un lado, porque para estar seguro de que lo que diseñamos cumple norma, es conveniente tener programas que nos ayuden a hacer esas verificaciones. Y segundo, porque si queremos fabricar de forma distinta y vamos a tener unos grados de libertad en el diseño, que hasta ahora no tenemos, pues es evidente que necesitamos herramientas que nos permitan hacer ese diseño de una forma distinta como lo veníamos haciendo. Y luego hay una última parte, que es la de aplicaciones, que principalmente, como veremos más adelante, estamos trabajando de impresiones en fachada o elementos verticales, o paramentos verticales interiores, no tienen por qué ser en el exterior, y una línea que es lo que llamamos prefabricados a la carta, que no menciono más porque ya más adelante entraremos en ello. ¿Quién es 3D Cons? Pues 3D Cons es un consorcio formado por varias empresas, Vías, que es la empresa a la que yo pertenezco, que es la coordinadora del consorcio, en el área de materiales están Placo, Sangobén Ibérica y la Fash Holcim, Geocisa, que es otra empresa que al igual que Vías pertenece al grupo OCS y es especialista en restauración patrimonial, Atanga, que es un estudio de arquitectura e ingeniería de aquí de Madrid, y en la parte de software contamos con Cipe, al que seguro que todos conoceréis, es un especialista en software para la construcción, y en la parte de automatización robótica y demás, la empresa que participa es Poringesa, que es una ingeniería de Valladolid. Pero las empresas no las hemos hecho solos, hemos trabajado con un grupo de centros de investigación, el primero es el Torroja, el que nos acoge hoy, la Fundación CIN, que es un centro vinculado a la OPC, que son especialistas en fabricación adictiva, en impresión 3D, la Universidad de Burgos, que ha participado tanto en materiales como en temas de patrimonio, y el Centro Tecnológico Cartif, que también es un centro de Castilla y León, que aquellos que estéis familiarizados con el tono de la I+.D seguro que lo conocéis. Pero antes de pasar a la primera parte, ya propiamente a resultados, que mis compañeros empezarán a contaros lo que se ha conseguido hacer en la ley de materiales, quería volver a esta página, porque hay esta frasecita, este proverbio que tengo entendido que es africano, si se lo inventó un señor de Mosto le sigue valiendo igual, que a este proyecto se aplica muy bien. Si quieres llegar rápido, camina solo, si quieres llegar lejos, camina en grupo. Probablemente veremos por ahí muchas iniciativas que en el marco de un año y medio empiezan a hacer cosas relativamente visibles, no voy a entrar en los puntos débiles y fuertes que puede tener una iniciativa o cada otra, pero si es verdad que abordar con los niveles de calidad final alcanzados, con la variedad de materiales y un reto tan complejo tecnológicamente como el tema de las fachadas por parte de una o dos empresas de las que estamos aquí por nuestra cuenta habría sido imposible. Entonces este consorcio es un ejemplo claro de que, aunque a veces suponga que tus tiempos de desarrollo son un poquito más largos, si quieres alcanzar metas muy ambiciosas, solo no vas a poder. Y más en este ámbito que necesitas conocer de robótica, de materiales, de diseño, de construcción y muy poquitas empresas tienen especialistas o conocimiento en todos esos ámbitos. No me largo más, doy paso ya a la primera presentación de materiales que harán mis compañeros Carlos Ruiz de Placo Sangamino Ibérica y Rubén Ortiz de La Fasco.